Y la nueva sede administrativa de la S Moreno y Clavijo funcionará en las antiguas instalaciones del hospital de Tame. El gerente anunció proyecto para llevar especialistas a los hospitales adscritos a la S Departamental. Con bombos y platillos, fue inaugurada las instalaciones de la sede administrativa de la S Moreno y Clavijo, que fue trasladada al municipio de Tame mediante ordenanza de la Asamblea. En el acto hizo presencia el gobernador de Arauca, los trabajadores que son un 35% de Tame. Esto fue un compromiso de nuestro señor gobernador, hoy lo estamos cumpliendo. Ese es el elogan de campaña, un hombre de palabra. No solamente para el municipio de Tame viene el beneficio de que la sede administrativa o la cabeza esté en el municipio de Tame. Es el beneficio de la red pública hospitalaria que tiene la S Moreno y Clavijo. La mayoría de los hospitales están cerca a este sector. El código de habilitación de la S Moreno y Clavijo está con el municipio de Tame, en el documento red que reposa en el Ministerio de Salud. El gerente de la S Moreno y Clavijo, Wilder Ortiz, manifestó que se tiene que llegar a cambiar la prestación del servicio de salud. Esto beneficiará en grandes aspectos. Ahora contamos, como lo acabaron de ver en el recorrido, con una sede propia, con unas instalaciones amplias y bonitas que van acorde a la normativa actual y que llegará a beneficiar, uno, a que los hospitales tengan un acceso mucho más rápido. ¿Qué días hice un recorrido? Y fue en un pasito que fui a Puerto Rondón, cuando antes me tocaba venirme de Arauca, quedarme a Tame y luego ir a Puerto Rondón. Es la facilidad de mejorar no solamente la parte financiera o administrativa, sino llegar, como lo dijo el gobernador, a cambiar la parte de la prestación de un servicio de salud. Desde la parte misional, de llegar a hacer los recorridos por los hospitales, de preguntar a los pacientes qué necesitan, de preguntar las quejas también e incentivar a la misma comunidad que si tiene alguna queja o alguna inconformidad con alguno de nuestros funcionarios, tienen que expresarla. Y siempre repito una frase, y es que si a uno no le dicen en qué se está equivocando, pues uno cree que está haciendo del todo las cosas bien. Entonces, estas instalaciones son propias, dejamos de pagar 15 millones de arriendo mensuales, tenemos la facilidad de que la distribución de la bodega, en cuanto a insumos y medicamentos a nuestra red hospitalaria, va a estar mucho más fácil la distribución. También estamos cerca al centro del país, también estamos en procesos de revisión mucho más fácil de auditorías y de revisión de procesos de facturación. Según el funcionario, con el traslado de la S. Moreno y Clavijo a Tame, se reactiva un poco la economía en la cuna de la libertad. Y que también genera una dinamización en la economía de este municipio. Yo lo decía hace un momento, la gente que se vino a Arauca, desde que paga un arriendo, desde que paga un recibo, desde que compra un kilo de carne, dinamiza la economía. El 45% de los funcionarios que están actualmente en la planta de esta sede administrativa son del municipio de Tame. Entonces, generó un cambio, y un cambio no solamente estructural, sino un cambio de vida. Son cambios de vida en este territorio. En estos momentos, la S. Moreno y Clavijo presentará un proyecto para llevar especialistas a los hospitales adscritos a la S. Departamental. Sí, ya tenemos en formulación el proyecto para presentarlo ante la Asamblea Departamental. Es un proyecto de brigadas quirúrgicas que vamos a hacer en el recorrido a través de las campañas que viene haciendo nuestro señor gobernador. Y hacer el recorrido por cada municipio que opera. Los habitantes del municipio de Tame recibieron con satisfacción la llegada de la sede administrativa de la S. Moreno y Clavijo.